Es bastante fácil el darnos cuenta de cuando tenemos ansiedad. Cuando lo estamos sintiendo nos llegan sensaciones corporales bastante desagradables, pensamientos acelerados, catastróficos, visión de túnel, etc. Cosas que ya sabemos, ¿no? ¿Pero te has dado cuenta o te has puesto a intentar observar qué es lo que generalmente hacemos cuando nos sentimos ansiosos? ¿Sabías que las conductas o la parte conductual forman una parte importante dentro de la ansiedad? Yo soy Karen Hidalgo Islas, soy psicoterapeuta presencial y en línea de desansiedad y maestra en psicoterapia cognitivo-conductual. En este video quiero hablar un poco acerca de las conductas de seguridad y de evitación que solemos tener cuando tenemos ansiedad y cómo esto de cierta manera perpetúa nuestra ansiedad. Para entender un poquito más esto de lo que les estoy hablando, y vámonos por algo a lo mejor que es como muy clásico dentro de la ansiedad, que son ataques de pánico, ¿no? Este miedo a morir, miedo a perder el control. Entonces vamos a imaginarnos una situación, ¿sale? Entonces, a lo mejor va una persona que de repente va manejando y empieza a sentir alguna sensación corporal que le asusta, ¿no? Ya saben, taquicardia, ¿no? O empiezan a dejar de respirar o como esta sensación de presión en el pecho, todas estas cosas, ¿no? Entonces la interpretación ahí que llega es me voy a morir, voy a chocar, voy a perder control, esto es un ataque cardíaco. Y ahí vámonos a la parte conductual. Si se fijan, estamos viendo como una situación disparadora, estamos viendo la interpretación de la situación disparadora y estamos también intentando analizar esta parte conductual. Generalmente, lo que hacemos en ese momento, que es intentar ponernos a salvo, eso es una conducta de seguridad o una conducta de evitación. Todo lo que tenga que ver con querernos quitar el malestar en ese momento, eso se puede empezar a tomar como una conductita de seguridad. Aquí, dígase pedir ayuda, dígase marcarle al médico o correr al hospital o orillarse precisamente como para no chocar, etcétera, etcétera. Todo esto que ya realmente hacemos, eso son las conductas, es lo que hay que empezar a checar. Y aquí estamos hablando de un ejemplo a lo mejor como de ataques de pánico, personas que sufren de ataques de pánico, ¿no? Pero se puede ver en cualquier otro tipo de ansiedad, si es fobia social o si es ansiedad generalizada o cualquier otro tipo de ansiedad, incluso esta ansiedad por la salud, ¿no? Como el intentar constantemente marcarle al médico para que nos diga que todo está bien, esas son conductitas de seguridad. El estar, si vas a exponer enfrente de las personas y te está dando mucho miedo y lo que haces es simplemente decir el título de la presentación y dejar que todo tu demás equipo haga lo demás, eso también es una conducta de seguridad. A lo mejor esta parte de no decir tus dudas en clase, todo esto que te evite el sentirte mal y que te ayude a sentirte mejor. O sea, pero de una manera a lo mejor un poquito como medio desesperada, pues. No estamos hablando de estrategias adecuadas de regulación de la ansiedad, estamos hablando de estrategias que necesitamos en ese momento, ¿no? Como inmediatamente, como esto que surge del impulso de no me quiero sentir mal, ¿no? Entonces, no me quiero sentir mal, entonces déjame orillo y déjame ir al hospital y déjale marco al médico o déjale pido ayuda a mi amigo, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí a lo mejor lo que ustedes me puedan llegar a decir es como de a ver, Karen, esto es una paradoja, ¿no? O sea, ¿por qué si esto me está ayudando a que disminuya mi ansiedad? Porque es malo, ¿no? O porque es algo que sigue perpetuando mi ansiedad a largo plazo, ¿no? Y aquí vamos a observarlo un poquito como en términos de mecanismos. Hay ciertas cosas que mantienen nuestra ansiedad, o sea, que nos mantienen a nosotros mismos siendo personas ansiosas, siendo personas evitativas, siendo personas desreguladas, ¿no? El hacer este tipo de conductitas nos quita la ansiedad en ese preciso momento, pero a largo plazo lo sigue perpetuando, ¿no? Entonces, yo me siento mal, entonces, o sea, me tomo algo para sentirme mejor en ese momento, pero aquí estamos un poquito medio siendo contraproducentes, porque lo que estamos haciendo en ese preciso momento es no darnos chance de darnos cuenta de que sí podemos con la situación, ¿no? De que la ansiedad en realidad no es peligrosa, de que se siente feo, sí, y se siente como si fuera peligrosa, sí, por supuesto, pero en realidad no es peligrosa. Como que nos vamos mucho por el tema de que, no, yo no puedo con esto, o sea, yo no puedo, yo soy vulnerable. Esto que les platicaba un poquito en el video pasado, que tiene que ver como con el tipo, el estilito de creencias que hay al respecto de la ansiedad, como yo no puedo, o esto es demasiado para mí. Entonces, si nosotros en ese momento, como que nos vamos por el quick fix, si nos vamos como por esta parte rápida, como déjame loquito de la manera que sea, lo que hacemos es seguirnos como sin dar cuenta, no nos permitimos darnos cuenta de que sí podemos, o sea, de que sí podemos quedarnos ahí, de que sí seguimos manejando, a lo mejor como que sí nos puede llegar un ataque de pánico, pero, o sea, podemos seguir haciendo las cosas que estamos haciendo, que esto no nos va a descarrilar de nuestra vida. Y creo que lo principal que yo quiero que ustedes entiendan con este video, es que la evitación experiencial, como este miedo a sentir sensaciones físicas o emociones fuertes, es todo lo contrario a precisamente la aceptación de una emoción, ¿no? O sea, si nosotros corremos, si nosotros nos seguimos escapando, escondiendo de la ansiedad, quedándonos en casa, dejando de hacer todas las cosas que nos causan ansiedad, esto lo único que está haciendo es hacer que la ansiedad como que se derrame y se vaya expandiendo, se generaliza, ya de repente ya no es nada más la escuela, ya también de repente ya se vuelve la plaza, ya también ya de repente se vuelve el cine, o sea, la ansiedad como que se esparce, ¿no? Si nosotros seguimos haciendo este tipo de conductitas, como de no voy a ir, o ok, sí voy, pero no voy sola, o todo este tipo de cositas, lo único que estamos haciendo es no darnos chance, no sé, nuevamente como de experimentar, ¿no? Esta sensación de capacidad o esta, pelearnos a lo mejor un poquito como con estas creencias de que no puedo, es que esto es demasiado para mí, pues tenemos que ir, tenemos que de cierta manera afrontarlo, ¿no? Desde la visión o desde la perspectiva de la aceptación, acepto que estoy ansioso, o sea, pero aún así me sigo quedando en esto, ¿no? O sea, me sigo quedando porque esto me trae beneficios, me hace sentir bien el quedarme haciendo, no sé, si te da un ataque de pánico en el cine, o si te da un ataque de pánico haciendo algo importante para ti, en alguna comida familiar, en alguna cena con tus amigos, si tú te vas, esto lo único que provoca es que tú ya no quieras regresar a este tipo de situaciones, ¿no? No, no voy a ir, porque ¿qué tal que me siento mal ahí? Se trata de que aunque tú te sientas mal, te puedas quedar. Yo entiendo que es una chistoso y todo esto, pero es la parte de la aceptación. Yo acepto esto, acepto que se siente raro, que no me gusta sentir esto, pero esto no me va a apartar de las cosas que para mí son importantes, ¿no? O sea, poniendo como de base o como de ancla las cosas que son importantes. Nuestras relaciones familiares, nuestra relación de pareja, salir con nuestros amigos, poder preguntar cosas en clase, poder seguir manejando en carretera, por ejemplo, ¿no? Si nosotros nos hacemos para atrás, si damos pasitos para atrás, si intentamos evitar, si intentamos estar seguros todo el tiempo, esto, o sea, no nos va a dar un buen pronóstico para la ansiedad. O sea, lo único que estamos haciendo es permitirle a la ansiedad que ahí esté y que se quede en casa, ¿no? O sea, o que de repente ya llegue y se instale en nuestras vidas. Entonces, hay que ir hacia enfrente, ir aceptando la ansiedad, permitirle que esté, verla con curiosidad, entenderle la lógica, pero intentar no escapar de esto. Y básicamente yo con este video, sí quiero invitarte a que tú analices precisamente estos mecanismos que estamos teniendo, ¿no? O sea, o este tipo de reacción que estamos teniendo. Si nosotros respondemos por este impulso de quiero correr, me quiero poner a salvo, tengo que salir de aquí, tengo que saber que todo está bien, ahí es donde está toda esta parte del control, ¿no? O sea, necesito controlar esto, si no lo controlo, entonces yo no puedo con la situación. Pero no es cierto. Al final de cuentas, no tenemos que saber todo, no tenemos que controlar todo, simplemente tenemos que aprender a sorfear las olas de las emociones, ¿no? O sea, no se trata de que no pase absolutamente nada malo en tu vida y que nunca jamás sientas ansiedad. No se trata de eso. Se trata de que a pesar de sentir ansiedad, a pesar de sentirnos inseguros, a pesar de que nos den miedo a hacer ciertas cosas, seguir hacia adelante. O sea, pensar en las cosas que sí son nutritivas para nosotros, las cosas que valoramos. No dejar de hacer estas cosas, no desconectarnos de las cosas que son valiosas para nosotros en nuestra vida. Entonces, sí quiero invitarte a que analices, analiza qué haces tú cuando te sientes ansioso. ¿Crees que tienes una conducta adaptativa o sientes que es una conducta a lo mejor un poquito más desadaptativa y que puede seguir perpetuando tu ansiedad? Cualquier duda que tengan, yo aquí estoy. Me pueden buscar también en mis redes sociales. Los invito, por supuesto, a que comiencen con el tratamiento de darle alas a la ansiedad. Y, por supuesto, también si gustan agendar una sesión conmigo, pues con todo gusto yo los recibo. Al final del video, generalmente aquí sale en el link donde pueden reservar conmigo. Yo estoy de terapeuta presencial en Guadalajara, pero, por supuesto, que si tú eres de algún otro país, sin problema podríamos ponernos de acuerdo. Entonces, les mando un abrazo muy fuerte. Les dejo esa tareita y nos vemos para la próxima. Si quieres saber cómo transformar la ansiedad en libertad, visita nuestra página web. Ahí encontrarás e-books gratis, terapia en línea, cursos en línea y un tratamiento especializado para la ansiedad. Visítanos en www.desansiedad.com www.desansiedad.com